comunidad de youtube cómo andan el placer es saludarlos bienvenidos nuevamente a mi canal de youtube antes de comenzar a desarrollar el tema de hoy no olviden de suscribirse al canal de activar la campanita y de seguirme que constantemente estamos subiendo contenido para que lo puedan disfrutar estamos con las transmisiones de la eurocopa de la copa américa con informes con muchísimo contenido para que lo puedan disfrutar aquí en mi canal como todos saben hoy por hoy el mandamás de la afa hace un tiempo vengo contando que corre peligro que continúa en su mandato porque el plan de mauricio macri es desterrarlo es poder imponer las sociedades anónimas dentro del fútbol argentino y también vengo contando y se ve no hace falta que elocuente que tapia mucho no viene ayudando para que su mandato tenga una buena imagen con el campeonato de 30 equipos con fallos arbitrales horrorosos por supuesto que dejan mucho que desear y ha limitado la suplicacia durante todo el año con cambios de reglamento durante un torneo con cambios de descenso que desciende en dos que después de ser de uno la unificación y de la seira de y la desaparición de la de hizo que por ejemplo la se se transforme la primera de que la vez metropolitana sea la primera se y así sucesivamente el nivel se va equilibrando para abajo después de toda esta introducción vengo acá a reaccionar a lo que en mucho lugar no me da la copa américa que es a la imagen que se vio de luciano naquis como le secaba la espalda la nunca mejor dicho al presidente de la afa al señor chiquitapia que el momento después con un posteo y bromeando hablaba que tuvo un golpe de calor que tuvo altas temperaturas y que quien es el presidente deportivo armerio es un buen compañero y le estuvo secando la nuca es una imagen bastante burda que tiene más que ver con los tiempos de la esclavitud donde un ser humano para conseguir algo tenía que servirle al otro un mulo un esclavo eso es lo que apareció luciano naquis en la imagen donde se ve que le pone un paño le seca la transpiración le chupa a las medias trata de ganar puntos mientras se desarrollaba el juego que la selección argentina en aquel momento estaba venciendo a canadá y se clasificó en la copa américa a la final a tapia hay muchos que lo quieren ver fuera en las últimas horas todos los medios medios ligados al macrismo y muchas personalidades han salido a castigar a castigar este accionar de tapia esta imagen esta imagen que se puede ver y haciendo política porque tapia quedó muy ligado en su momento a sergio masa donde en aquel momento masa como si fuese el presidente de todos los argentinos presentó que para el mundial del centenario se iba a jugar parte del campeonato aquí en nuestro suelo cuando en realidad era el ministro de economía y era una paparruchada como diría mi amigo renzo mantich para hacer política que gane puntos justamente sergio masa también han utilizado a dar en contra de las sociedades anónimas deportivas para sumar puntos teniendo en cuenta que mauricio macri perdió sus elecciones en boca porque se notaba que quería privatizar boca y quería que el futbolero también aplique su voto para el país entonces chiquitapia hace todo para que le pegue chiquitapia no se cuida no sé quién lo asesora pero no puede mostrar esa imagen con un par donde lo tiene como un subordinado secándole la nuca mojándolo con un pañito sirviéndolo faltaba que le haga avioncito con la comida que le responda sí señor cada cinco segundos que le dime las uñas de los pies que le alcance un paso de agua que lo abanique mientras jugaba la selección argentina y es una imagen bastante deplorable la de tapia que es muy difícil poder defenderla entonces vengo a reaccionar a esto creo que también hay por parte del periodismo nacional insisto una bronca una manera de poder accionar contra el mandamás de la afa para poderlo castigar por estar en veredas opuestas dirigencialmente y es por eso que muchos medios de manera en cadena nacional medios nacionales de noticias de chimentos canales de aire noticieros canales deportivos han salido a pegarle a tapia en las últimas horas y otros que tienen un pacto como teis sport cualquier cosa que pase con la selección argentina y con la afa tienen prohibido decir a aunque sea porque los derechos y diría que la supervivencia de teis sports está ligada a la amistad y el pacto que tiene una parte del grupo clarín que es teis sports con el mandamás de la afa es una imagen muy deplorable pero uno por lo que pudo averiguar que es un hombre ascenso está muy caliente también por la imagen que dejó Luciano Anakis que decimos que es el presidente deportivo armerio que tiene mucha llegada a varios hinchas fuertes, independientes y socios que estos mismos quieren militar para poner a Luciano Anakis como el flamante responsable de la oposición en independiente ahora, como armar la imagen de un político como armar la imagen de un dirigente si cuando lo buscas en Google ahora, va a salir como el tipo que o le seca la transpiración o le moja la espaldita o le pone un pañito frío en la nuca el que lo sirve a tapia Luciano Anakis quien no tengo relación no lo conozco va a quedar en la memoria de todos como el mulo del presidente de la afa cuídense y aparte dense cuenta de algo es un lugar donde solamente tienen acceso a grandes entradas donde hay dirigentes en la mafia a los buchones le dicen sapo hay un sapo hay un sapo que está dentro que los quiere ver mal hay un dirigente de la asociación del fútbol argentino un tipo importante que es quien sacó la foto que lo quiere ver mal a tapia que no le debe agradar mucho Luciano Anakis y decidió filmarlo y hacer viral este video donde queda expuesto el presidente de la afa y sobre todo también Luciano Anakis después puede haber una broma después puede descomprimir alguno comprará el chamuyo extremo de la nación más de ESPN y de tantos medios que están en contra hoy por hoy de esta asociación del fútbol argentino otros tratarán de salir rápido de ahí porque tienen y una buena imagen del señor Chiqui Tapia pero lo cierto es que Tapia hace tiempo se viene tirando tiros en las pies y en vez de combatir de frente la lucha que se le viene que es la privatización del fútbol argentino que es que deje su mandato en la afa está boludeando con los jugadores de la selección tomando mate se la pasa más en Miami que en Argentina sigue afianzando su relación con Domínguez que a Domínguez ya no le cae tan simpático porque Argentina gana Tapia se va agrandando su imagen como político y ya no sé si cae tan bien que Argentina gane tanto yo estoy en contra de lo que muchos piensan yo no sé así que Tapia cuídate un poco más tenete un tipo a tus espaldas que se esté dando cuenta si te están firmando o no te están firmando esto no te puede pasar vos sos un político Tapia a ningún político de los grandes de los grosos porque ser presidente de la afa está casi a la altura de ser un gobernador de un país lo pueden pillar con este tipo de 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 paparruchada digo de vuelta no puede pasar esto no le puede pasar bajo ningún punto de vista y también señor Tapia decídase si quiere clubes para los socios o quieren sí que los clubes sean identidades anónimas riestra independiente Rivadavia de Mendoza tantos clubes tantos políticos que están lavando dinero utilizando clubes del fútbol argentino y que sabemos que en realidad esa plata está manchada está sucia entonces los clubes son de los socios pero realmente son de los socios la plata que aparece son de los clubes qué político está atrás de cada club vamos a ir destapando la olla que recién la abro un poquito para ver cómo reacciona también yo juego para adentro y juego para afuera una vergüenza el que nos representa el que está ahí como grupo y con los jugadores de la selección argentina el mandamás de la selección argentina tiene esclavos Luciano Lagakis quien sueña y anhela con meterse en la política de independiente suscríbete al canal activá la campanita seguime que constantemente estamos compartiendo contenido para que lo puedas disfrutar acá en el canal que vos elegís para vivir disfrutar palpitar la copa américa y todas las transmisiones deportivas que estamos haciendo que andes bien